Nuevas marchas en Barcelona contra la secesión de Cataluña, en el marco del Día Nacional de España que se celebra este jueves. Los asistentes lanzaron duras críticas contra el presidente catalán Carles Puigdemont, debido a la crisis con el gobierno central por sus intenciones de proclamar la independencia. Ante una posible secesión, esta región de 7,5 millones de habitantes y dueña del 19% del PIB de España está altamente polarizada. Retirar lo que ha dicho y seguir en la Constitución española. Que rectifique, que rectifique y admita su error y vuelva a toda la normalidad y a una convivencia sana. Aunque se había comprometido a declarar la independencia si él sí ganaba en el referendo del 1 de octubre, como ocurrió ante el boicot de los contrarios, Puigdemont pidió el martes al Parlamento regional suspender los efectos de la secesión para buscar un diálogo con Madrid. Sin embargo, el jefe de gobierno de España, Mariano Rajoy, rechaza cualquier mediación y el martes pidió a Puigdemont aclarar formalmente si declaró o no la independencia de Cataluña. En caso afirmativo, le dio una semana de plazo para rectificar. De invocar un derecho de autodeterminación que ninguna Constitución democrática contempla.